Un hombre que trabaja como taxista fue capturado por la policía de Valledupar tras ser denunciado por los estudiantes del colegio Cat Simón Bolívar de mostrarle sus genitales mientras le prestaba el servicio de taxis desde la institución educativa hasta la vivienda de la menor Lo que dijo la menor estudiante a sus padres de familia es que mientras el taxista le prestaba el servicio le habría mostrado sus genitales lo que generó la molestia del gremio y la inmediata localización del presunto abusador Según la denuncia del presidente de los taxistas en Valledupar, Julio Domínguez el hombre que trabaja como taxista fue capturado porque la niña, hija de un taxista le comentó a sus padres lo que le había sucedido y de inmediato se puso en marcha una operación entre ellos y la policía que permitió localizar al presunto abusador Julio Domínguez le dijo a RPT Noticias que quieren dejar constancia que ellos tienen un gremio serio que en ningún momento están de acuerdo con las acciones que van en contra de la ley y que quieren expulsar a todos aquellos taxistas que tienen malos comportamientos El taxista fue capturado por la policía de Valledupar y dejado a disposición de la URI en donde deberá responder por el delito de abuso sexual en menor de 14 años